Hola, mi nombre es Chiara Michel Moreno Pérez, soy integrante de la agrupación Son Candela del municipio de Chiguró y hago parte de la mesa diversa de nuestro municipio de Chiguró. Y mis gracias, mis gracias a la Antioquia Vive por esta gran invitación que nos extendió. Es un orgullo que la diversidad se viva en estos escenarios y como ven soy chica Trump y para mí es un orgullo demostrar mi rol como chica Trump y eso hace que otras chicas se unan a los procesos culturales de nuestro municipio y del mundo entero. Entonces me llevo un gran aprendizaje de lo que se vive en Arbolete, como ven lleno de mares, diversidades, colores, tarimas, escenario, de todo. Entonces para mí es un orgullo y mis gracias a Arbolete. Arbolete.